de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Por los presuntos gastos irregulares de la campaña de su padre, Gustavo Petro. Miren, es una diligencia que se cumple a esta hora, efectivamente, aquí en el Tribunal Superior de Barranquilla. Fue programada a las 10 de la mañana y él llegó más o menos tipo 9 y 35 de la mañana. Hizo presencia con su compañera sentimental, Laura Ojeda, igualmente sus abogados, y el abogado, Mauricio Pava, que es el abogado del presidente de la República. Igualmente llegaron los representantes a la Cámara, los de la Comisión de Investigación y Acusación, y por supuesto vino muy escoltado con el esquema presidencial. Entonces, pues repetimos, está rindiendo testimonio ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto es en el marco de la recolección de pruebas por la investigación de los gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aquí les muestro cómo está el panorama, están los diferentes medios de comunicación a la espera, porque la diligencia es totalmente reservada, no se permitió el ingreso de los periodistas, de los medios de comunicación. Pudimos captar algunas imágenes cuando ingresaron a la sala donde se realiza la diligencia, pero estamos a la espera de que una vez culmine, que no sabemos en qué tiempo, puedan entregar información a los medios de comunicación sobre lo que sucedió allí adentro durante esta diligencia.